Bienvenidos al consultorio laboral. El día de hoy hablaremos sobre la reducción, acumulación y fraccionamiento del descanso vacacional. ¿Qué es la reducción del descanso vacacional y cómo procede? El empleador y el trabajador pueden pactar la reducción del descanso vacacional de 30 a 15 días con la respectiva compensación. Este acuerdo debe constar por escrito. Esta figura es conocida usualmente como venta de vacaciones. Así por ejemplo, si el trabajador conviene que va a elaborar 10 días de su periodo vacacional, percibirá lo siguiente. La remuneración vacacional por los 20 días de descanso físico, la remuneración por el trabajo que realizará en los 10 días materia de reducción y la compensación vacacional por los 10 días materia de reducción. De tal modo que el trabajador recibirá el pago normal de una remuneración completa como si hubiese descansado los 30 días completos, pero adicionalmente recibirá la remuneración por los 10 días trabajados. Es nulo el acuerdo de reducción del total de descanso vacacional. Recuerda que se permite que la reducción del descanso vacacional sea hasta 15 días. Por otro lado, los trabajadores de la micro y pequeña empresa que tienen derecho a 15 días de vacaciones podrán pactar con su empleador la reducción de 15 a 7 días con la compensación correspondiente. ¿En qué consiste la acumulación del descanso vacacional y cómo procede? Por acuerdo de partes, pueden ser acumulados hasta dos periodos vacacionales consecutivos, siempre que después de un año de servicio continuo, el trabajador disfrute de un descanso de 7 días naturales. Del primer periodo vacacional, lo máximo que puede acumularse es 23 días. Este resultado se obtiene de restar los 7 días que como mínimo debe descansar el trabajador a los 30 días de descanso vacacional. En consecuencia, el máximo de número de días posibles de acumular son 53 días. Del primer periodo vacacional, 23 días y del segundo periodo vacacional, 30 días. Debes considerar que solo se pueden acumular como máximo dos periodos consecutivos, estando prohibido acumular tres o más periodos vacacionales consecutivos en un mismo año. En el caso de extranjeros, se podrá convenir la acumulación vacacional por dos o más años. Recuerda que el convenio de acumulación también debe constar por escrito. ¿Qué es el fraccionamiento del descanso vacacional y cómo opera? A solicitud escrita del trabajador, el empleador podrá autorizar el goce vacacional en periodos que no podrán ser inferiores a 7 días naturales. Es decir, se podrán tomar 15 días en enero y 15 días en marzo y ya no de manera interrumpida los 30 días. Tener presente que cada fracción de descanso no debe ser menor a 7 días naturales. Si tienes alguna duda, llama al 0800-16872, la línea gratuita del Ministerio de Trabajo o visítenos a www.trabajo.gov.p. Recuerda que con la formalización laboral mejoras tú y mejora el Perú. ¡Hasta la próxima!